¿Qué es la Oaxaca? Que no tienen ni siquiera para poder trasladarse a la ciudad a recibir atención médica, que no tienen para alimentarse aquí en la ciudad, que no tienen para pagar un hospedaje y mucho menos para los medicamentos de estos niños con leucemia. No sé cómo le harían para poder superar esta situación tan tremenda. Gracias a que existen estas organizaciones, hay muchos niños que se están recuperando, pero muchos otros aún requieren ayuda. Auditorio. Marlene Rodríguez, directora de AMANC Oaxaca, esta asociación dedicada a atender a niños con cáncer, nos habla precisamente sobre este déficit que hay en donadores y cómo hay muchos niños que tienen una deuda importante con el Hospital de la Niñez, hablando de precisamente de estas plaquetas y sangre que se les ha suministrado a lo largo de su tratamiento. Ella es Marlene Rodríguez y también la entrevistamos ahí en la explanada de Santo Domingo. Y bueno, a que no saben, aquí nos encontramos hoy aquí también apoyando. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí sorprendidos, felices de que muchísima gente y gente como tú, joven, por supuesto, siga sumándose, siga apoyando a esta tarea tan importante que es dar ayuda, dar atención, hacer llegar recursos, medicamentos a niños con cáncer. Así es, efectivamente, aquí estamos en pie de lucha por nuestros guerreros. Cabe mencionar que crear conciencia no nos cuesta nada, seguir creando conciencia en todos los ciudadanos y por qué no apoyar esta noble causa. Oye, ¿qué es lo que vamos a atender hoy aquí en el Templo de Santo Domingo? ¿Qué actividad es la que está prevista? Pues tenemos organizado una suelta de globos a nombre de Antonella, quien está ahorita en estos momentos luchando por la vida. Lamentablemente, ella sufre de leucemia y en estos momentos ella está en coma. Entonces, pues esto es como para dar ánimo a nivel nacional y sobre todo también para darle ánimo a todos los niños que están internados ahorita en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Bien, por favor, dile al Auditorio de Espacio Ciudadano cómo te llamas, a quién representas y de qué manera estás apoyando toda esta tarea, no de ahorita, desde hace muchísimo tiempo. Claro que sí, mi nombre es Marlene Rodríguez, soy directora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Oaxaca. Y nuestra labor es brindar un acompañamiento integral a todos los niños que padecen de un tipo de cáncer. Apoyamos a niños de 0 a 18 años de edad y los apoyamos a través de diferentes programas, como hospedaje, alimentación, acompañamiento psicológico y una ludoteca. Estamos ubicados al interior del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en Zapartolo, Coyotepec, y actualmente apoyamos a 145 niños que provienen de diferentes partes del estado de aquí de Oaxaca. Oye, sobre todo son niños y madres de escasos recursos económicos los que reciben este apoyo. Sí, nosotros apoyamos a niños y a familias que son de pobreza y pobreza extrema. Lamentable es esta situación que pega más a niños en situación de pobreza y que algunos ni siquiera tienen acceso a la salud. Además, veo aquí a muchos pequeños guerreros muy valientes apoyando esta actividad de Oaxaca. Sí, la verdad es que me sorprendió que estuvieran aquí varios niños que son beneficiarios de AMANC, como Luisito, Leder, Mario Daniel, quienes viajan de 12 a 15 horas para llegar aquí a la ciudad y llegar a su tratamiento en el Hospital de la Niñez. Y que no les importa tener todas estas condiciones, pero vienen a apoyar, Marlene. Así es, ellos vienen a apoyar ahorita a sus demás compañeros que están en esta lucha y que pues yo creo que también eso es de gran valor, es de gran valor y es admirable que niños tan pequeños se unan a esta causa. Pues muchas felicidades, Marlene, por todo eso que están haciendo. Muchas gracias a Espacio Ciudadano por darse este tiempo, por la oportunidad de crear conciencia y sobre todo de promover este tipo de eventos, que es de apoyar a los niños con cáncer. Gracias. Pero también es importante conocer cómo viven, cómo enfrentan estas familias, mujeres sobre todo y los niños, esta penosa enfermedad. Y hay algo que sí me llama mucho la atención, siempre es la madre la que va acompañando a los niños. Rara vez se ve al varón, al jefe de familia en ese acompañamiento, siempre, siempre, siempre es la madre. Y este es el caso de Denise, una niña con cáncer que, como le comentamos, tiene una deuda de 60 donadores de sangre. Ojalá y la podamos apoyar. Bueno, y amablemente Marlene nos acaba de presentar a la pequeña Denise, vamos a platicar un poquito con ella. Hola Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años tienes, Denise? Trece. Trece años. ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿La primaria o la secundaria? La secundaria. ¿En qué año vas? Primero. En primero. Estás bajo tratamiento, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo, Denise? Un año. ¿Vas saliendo ya de tu enfermedad? Oye, Denise, tú al igual que muchos niños que están aquí hoy, son pequeños guerreros, vienen a apoyar a otros niños que también están pasando por una situación de salud idéntica a la tuya, ¿verdad? Sí. ¿Qué le puedes decirle a los adultos que tienen esta facilidad de apoyarlos y que, pues, tal vez por alguna razón no lo están haciendo? ¿Qué les dirías? Hay mucha gente que tiene posibilidades de poder ayudar a los niños. ¿Cómo invitarlos a que se sumen, a que participen con ustedes? Bien, ella es la pequeña Denise. ¿De dónde vienes, Denise? De San Miguel, Panixlahuaca. De San Miguel, Panixlahuaca. Aquí tenemos a su mamá. Sí. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Antonina. Antonina. Sí. Y se dieron un tiempo para venir a apoyar a niños con cáncer, ¿verdad? Sí. Le hacía la pregunta a Denise, ¿alguna invitación que usted quiera hacerle a la gente que tiene posibilidades de poder apoyarlos, que se sume a esta tarea que están haciendo ustedes? No entiendo, Marta. Sí. ¿Cómo invitaría usted a la gente que pueda apoyarlos a que venga y se solidarice con ustedes? Muy bien. No se preocupe. No se preocupe, señora. Me da muchísimo gusto que esté usted hoy aquí. Porque yo lo que quiero es apoyar a la gente de sangre, de plaqueta, lo quiero. Necesita dinero. Porque debe 60 donadores. ¿60 donadores? Denise tiene una deuda de 60 donadores en el hospital. Sí, sí. Ajá. Mire nada más. Sí. Entonces, ahí es donde podemos solicitarle a la gente que si tienen esta disposición de apoyarlos, lo hagan simple y sencillamente yendo al hospital y donando sangre. Ajá, sí. De esta manera pueden ayudar muchísimo a Denise. Ajá, sí. Sí. ¿Cualquier tipo de sangre? Sí, cualquier tipo de sangre. Muy bien. ¿A dónde hay que presentarse? ¿Puede darme el nombre completo de Denise para que la gente que está viendo ese programa acuda ya con estos datos y en específico? Denise Mendoza López. Denise Mendoza López. ¿Qué tal del Inés? ¿Qué tal del niño? Ajá. La señora que viene donadora con su credencial, sin ayuno. ¿En ayuno? En ayuno, muy bien. Entonces, Denise Mendoza López es la pequeña paciente. Ajá, sí. En el hospital de la niñez oaxaqueña se deben de presentar con su credencial de lector y en ayuno para poder donar. Ajá, sí. A las siete de la mañana. A cualquier día de la semana. Ajá, cualquier día de la semana. Perfecto, pues ya nos los acaba de comentar la mamá de Denise. Ella tiene una deuda de 60 donadores, ¿verdad, Denise? Y creo que aquí en este aspecto sí podemos apoyarte, Denise. Pues vamos a esperar también la respuesta de la gente. Muchísimas gracias. Ajá, sí. Gracias. ¿Cuánta ternura, cuánta fragilidad provocan estos chiquillos? Pero al mismo tiempo vemos que son seres sumamente fuertes, son seres sumamente valientes y que se merecen que los apoyemos. En el caso de Denise Mendoza López, pues se requieren 60 donadores porque ella tiene ese adeudo con el hospital de la niñez oaxaqueña. Imagínese nada más. Ya lo escuchó usted de voz de su mamá. La cosa es nada más ir con disposición. En ayunos, llevar la credencial de lector, siete de la mañana. Y con eso puede apoyar, como no se imagina, a Denise Mendoza López. Y por supuesto a muchos otros niños que están en estas circunstancias similares. Ya nos los decía también Marlén Rodríguez, la directora de AMAN. Hay otro pequeño que tiene una deuda de 90 donadores. Esto es increíble. Es increíble lo que está pasando. Y esta cultura de la donación en la que insistimos bastante. Tenemos que empezar a trabajar sobre ella para que estos pequeñinos, pequeñines que tienen esta enfermedad, puedan atender una atención médica de calidad y, por supuesto, inmediata. Hacemos una pausa. Regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano.